¿Qué pasa con este proyecto de importancia? Este es un proyecto muy justo, que le hace justicia a los jóvenes que en un momento dado deciden participar en una enseñanza superior, en un técnico superior. Entonces esto le hace justicia porque hasta la fecha no se le ha dado ese valor, esa articulación para que ellos puedan darle conductividad universitaria a una carrera que ellos hayan decidido ingresar en un técnico superior. ¿Por qué? Porque en este momento y en esta discusión se abre este debate porque el país así lo demanda. Necesitamos mayor cantidad de personas en carreras técnicas, pero ¿cómo podemos incentivar a estos estudiantes que continúen si los bloqueamos a la hora de darle continuidad, por ejemplo, a una licenciatura? Entonces sí es importante para motivar a estos jóvenes que por diferentes situaciones decidieron estudiar una carrera técnica, pero que la vida más adelante le puede ofertar poder darle continuidad a la carrera universitaria, a la licenciatura. Entonces aquí es donde entonces se da esta iniciativa para darle ese valor y darle esa continuidad, esa articulación a estas carreras técnicas, que en un momento dado, estos estudiantes deseen tener la posibilidad de seguir sus estudios universitarios. Hemos venido haciendo un trabajo arduo para lograr como organización que se tenga una norma jurídica que permita que los chicos que quieren hacer una carrera corta puedan terminarlo, pero que también se les dé la posibilidad de continuar estudios de licenciatura. Nuestro sistema educativo articula la básica general, premedia, media, ¿verdad? Y estos a la vez continúan estudios de nivel superior. Más sin embargo, los chicos o los estudiantes que terminan la carrera técnica, ellos solamente van a insertarse laboralmente o tienen que iniciar estudios superiores desde cero. De manera que esta población es una población de escasos recursos económicos en nuestro país que necesitan hacer una carrera corta, insertarse en el mercado laboral y posteriormente decidir si quieren continuar estudios superiores o no, pero que debe tener el Estado, dar la oportunidad de que estos muchachos puedan escoger estudios superiores. El que lo quiere hacer, bienvenido, tiene esa oportunidad. El que solamente quiere insertarse en el mercado laboral es una decisión prótica. El ingreso adicional puede mejorar e ir a una licenciatura, queda diferente. Pero además en los institutos técnicos lo que sucede es que se les facilita a ellos ir a conseguir prácticas en las empresas y con eso sale beneficio.